¡Oh, no! ¡Los van a echar tajín! ¡Oh! ¡Sí, te voy a echar tajín por piña! ¡No! ¡Pero a esa no, mi amor! ¡A esta se le va a echar! ¡Te confundiste de piña! ¡Oh, my God! ¡Mi gente, mi people! ¡Mírala! ¡Hola, chicos! ¡Qué más, mis parceros! Vean, las fruticas están asustadas porque pensaron que no las íbamos a comer y no es así. ¡Vamos a comer! ¡Les tenemos un video, chicos! Por primera vez. No se van a burlar de este mini tajín, pero aquí lo tenemos. Mega épico. Vamos a probar por primera vez el tajín con frutas. ¿Con frutas cuáles? La piña de piña. La señora piña. Un pepino. Un señor pepino. La sandía o... ¿Cómo le decimos todos acá? Sandía o... Patilla. Aquí se le reconoce como patilla. Patilla o sandía. La naranja. Naranja. Y falta algo. ¡El mango! ¡Pero! El mango. Ya viene el camino. Mientras tanto, miren este mini tajín, mis bros, chiquitito, bonito, espectacular. Más o menos nos costó aquí en Colombia este mini mini como un dolarito, un dolarito pasadito y el mega mango. Pues, chicos, les contamos que ese tajín... El mango gigante. Muchos de ustedes se han burlado de nuestro tajín. Respeten, hola, no sean así. Oigan, en el video que montamos de comiendo dulces mexicanos. Sí. Ahí está. Vayan, miren ese. Vayan. Si no han visto el video de comiendo los dulces, posen este, van y miran este y vuelven. Y ven acá. Porque ustedes en ese video se burlaron de este. Este hermoso tajincito chiquito. Es que se ve hasta tierno. Que parece un llavero. Es verdad. Lo que pasa es que lo trajimos así pequeñito porque dijimos, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Pero que tal que no nos guste. ¡Ay! No se enojen. Puede que pase que no nos guste. ¿Sí? Entonces dijimos, si no nos gusta, pues no vamos a desperdiciar un tarro grande, pues para nada. Bueno, se me regó ahí. Yo como siempre... Bueno, no, pero saben que sí. Yo creo que... Espérate antes de eso. Espera, quieto. Quieto. No, no. No se les olvide, chicos. Aquí les dejamos los videos que hemos reaccionado hoy. Acuérdense que hoy fue viernes de comedia. También les dejamos en el canal secundario un videíto súper chévere para los que les gusta Dragon Ball. De pronto nos va a volver un poquito a la infancia. ¡Uy, espectacular! Y como último, no se les olvide que hoy tenemos un video súper especial. Después de este video muy bacano, no les voy a decir de qué es. Prepárense para la sorpresa porque sabemos que les va a encantar. Listo. Entonces, de una, lo voy a probar así. ¿Sabes que sí? Probémosla así. Oiga, esta vaina es muy buena. Es muy leve, picante y me sabe a limón. ¿Sabes a qué se me parece? ¿Sabes a limón? A lo que se le echa aquí al mango, mango con limón y sal. Exacto, es como un mango. Es como si tuviera la combinación de sal y limón. ¿Y aquí? Sí. Bueno, vamos a probarlo. Uy, no. Siendo así, la cagamos comprando por pequeño. Oh, my God. Y les digo algo, estamos muy lejos de donde los compramos. Bueno, voy a arrancar. Trajimos el cuchillo que más filo tiene en la tierra. Chicos, se nota que tú no cocinas. No cocino, no. Abrir una naranja no tiene sentido. Lo que pasa es que el cuchillo es sin filo, güey. Pero es que no es así, baby. Voy a tocar el reloj con las muelas. Bueno, yo creo que ábrelo por la mitad. Y esta naranja está deliciosa. Ay, chicos, mírenla cómo está. Ay, díganme si esos colores no se ven hermosos, vea. Uf, está, pero brutal. Uy. Bueno. Listo, dale. ¿Se me va a mandar a volar todo el mar de tajín? Yo creo que el tajín a nosotros nos va a encantar. Pero te digo una cosa, primero así solo. No, pues naranja, naranja. No, porque comí naranjas que están así así. Esta está así. Dulce. Él ha enviado naranja, así bien, amigos. Ella engañándolos. Está un poquito así. Yo la siento dulcecita. Bueno. Está un poquito así. Dale. ¿No? No sé. No sé. Chicos, lo siento. Y mis papilas gustativas están como medio jodidas. Dale. Yo me te pillé la boca hace como dos horas. No, ya no tengo el efecto del... Dale. Bueno. Esta para mí está hacía. Un poquito. Primero las damos. No, ¿cuál poquito? Espérate. Poquito. ¿Te lo has acabado todo? Ah, sí, ¿cierto que sí? Es que compramos tan poquito también. ¿Por eso? ¿Ya se acabó? Es que eran barramos. Las barramos. Qué bolas. Unas bolas completas. Yo me los imagino ya riéndose allá atrás. Sí. Bueno, listo, amigos. Ahí está untado. A ver. Uy, me gusta mucho. ¿Sí? Se siente súper diferente. Claro. Es diferente, pero sí sabe un poquitico. No es picante, pero sí tiene el sabor como a picoso. Pero tienen toda la razón. El tajín no pica. No, no pica. Es verdad. No es picante. Ya les creo. Pero tiene el sabor, pero el sabor no te siente como si tuviera un saborcito picante. Sí, pero es una... O sea, es... Pero no pica. Es el sabor. Es como cuando uno le pone pimienta a las comidas que le ves esto pesito. Estuvo raro. Me gustó. Raro. A mí también. Me gustó. O sea, con la naranja... Sí. Tiene su buen punto. Listo. Tengo que limpiarte, amigos. Bueno, ahora sí. Hagámosla con algo loco. Que para nosotros sería el pepino. Pepino. ¿Cierto? Es que se me hace muy raro cuando dejé... De una. No, tú ya partiste de una. Bueno, parte el pepino, amiga. Ah, bueno. El pepino se rompe en rodajitas. ¿Ustedes cómo es que tienen la técnica de rozarnos? ¿Quieres que para quitarle lo amargo? Sí. Pero a mí no se me hace que pepino se... Ah, no, a nosotros no, no. A nosotros no lo como así. A mí me encanta así. Y de hecho con todo y cáscara no lo comemos. Ah, pero no. Quítame la cáscara, por favor. Mi pedacito. Sí, yo me lo como sin cáscara, amigos. Qué pena. Si lo ven como... Ay, perdón. Si lo ven como es, ahí es que él es tremendo. Y vamos a echarle tajín a esto. Vamos a ver. A ver cómo está el pepino. Hasta está dulce. No, pero el pepino es dulce. No vas a decir que no, baby. Yo sí me lo como con todo y cáscara. Me encanta. ¿Y el tajín? No, primero así nomás. A ver. Listo, miren. Quiero percibirse el sabor. Cambia. Agárale, agárale. Úntale. Úntale. A ver, vámonos. Uno, dos y tres. Uy. 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 Uy, que se está delicia. Con el pepino. Es más picante con el pepino, baby. Con, no sé. Con la naranja como que se corta un poquito de picante, ¿sabes? El pepino sabe súper diferente. Uf. Uy, gale, da un sabor muy raro a todo. ¿Qué pasa? Uy, está rico. ¿Sabes a quién le gusta? A Sofía. Está... Uy. Me encanta. Yo también voy a comer un poquitito de este, pero es que este tiene cuero. Tiene... No es cuero, es cáscara. La cáscara. ¿Qué tal? Bueno. Le echamos la sí. Uy. Yo les voy a ser sincera. Tan pronto cuando vi que ustedes utilizaban el tajín con pepino, dije, están locos. Pero está una delicia. Uy, este. Este me gustó más que la naranja. O sea, para mí, va ganando. Es muy raro. Es delicioso. Pero para mí es un sabor muy raro. O sea, mi cerebro se conflita. Es en serio como que ya dulce, ácido, salado, picantico. Uy, no. Estoy raro. No, no. Se los conté. Pues delicioso sí es. Me encantó. Me encantó. Bueno, amigos. Mango. Vamos con el mango. Vamos con el mango. Tú tú uno, pero ven. No, aparte lo tú uno. Es el mango, pero tú me bajó un dedo aquí. Con o sin cáscara. Sin cáscara. No, pues que para poner el tajín mejor sin cáscara. Es que la cáscara le tiende a dar un poquito así es al mango. A mí sí me encanta. A amargarle. Con cáscara. Uy, miren cómo está, chicos. Miren, se ve verde. Pero mirenlo cómo está por dentro. Delicioso. Ese se come aquí en Colombia mucho con sal y limón. Sal y limón. ¡Ey, tu madre! Que me corto. Este es verdad. Este lo venden en los puestos en las calles con sal y limón. Sal y limón. Así lo venden acá. ¿Y es? Sal y limón. No. Otros con sal y limón. No, pero les digo cómo lo venden acá. Lo pueden vender con sal y limón. O le echan sal, limón y pimienta. Sal y limón y pimienta. Uy, miren. Miren, chicos. Aquí va poniéndose amarillito acá. Y aquí ya se está poniéndose rojo. Mirenlo. Qué delicia. Yo quiero, yo quiero. Dame, 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 dame. Ya voy. Oye, casi me cortó. Sí, ten cuidado. Sentí el... Me quedó doliendo la mano. En ese momento, Anzo sintió el verdadero terro. Bueno, chicos, nos vamos. Pero cómo se cortará ese mango. Uy, se te da a escarofrío. Por Dios santo. ¿Tu parte? Está bien. Ya lo cortó bien. Exacto. Se le va a darle este y por eso casi se corta ahorita. No, no te cortaste, pero no faltó nada. Mire, muchachos, que es en serio. Mire cómo me quedó bien. Listo va. Vamos a ver. Tú, agregale. Yo primero, miren, primero solo para ver si... Úntale. Ah, cómo está el mango. A ver. Dulce. Baby, ¿está dulce? No puedes decir que no está dulce. Está dulce, está dulce, sí. Está... Oh, está delicioso. Está dulce. A ver. Me lo estoy viendo. Va. Magnifique. Siento que con las frutas... Corta el efecto el picante. Sí. Aunque se siente realmente el... ¿Cómo me arrepiento de haber traído ese tarrito? Delicioso. ¿De? Delicioso. Pero, ¿cuál te ha gustado más? Se ve con la naranja. ¿Con la naranja? Sí. Uy, yo no sé. A mí entre el mango y el pepino. Lo que pasa es que sí cambia mucho el sabor del tajín. Pues a nosotros nos parece con el mango y el pepino y la naranja. O sea, cambia demasiado, demasiado, demasiado. Es impresionante. Sí, se cambió muchísimo el este. Vamos con la sandía o la popular... Patilla. Patilla. Aquí en Colombia. Aquí le dicen, ¿cómo es? Pat... Mini... Mini baby. ¿Cómo se llama esa patilla? Esa es una mini baby. ¿Patilla baby? Sí. Mini baby no es, no. Una patilla baby. Uy, esa patilla está... Pero, miren esa delicia. Rosadita, rosadita, rosadita. Es hermosa, hermosa, hermosa esa patilla. Es parte de ahí en la mitad. Sí. Sabes que la veo en estas mini babies que casi no tienen pepas. Casi no tienen pepas. Listo. Entonces, obviamente voy a comer un pedacito así para saber cómo está. Debe estar una delicia porque la patilla... Buenísimo. La patilla... Me encanta la patilla. Ahora... Sandía. Patilla. Sí, yo... Popularmente en Colombia es más que se puse patilla. Pero digamos... Patilla. Pero sí, pero si dicen sandía, obvio, se va a reconocer. En muchas tiendas ustedes van a... Perdón, mi amor. En muchas tiendas se van a ver qué puede decir. Patilla o en otras... Sandía. Pero digamos que en voz populi, en voz del pueblo es patilla. Toma, bebé. De poca que ni se le dicen sandía a los de... Ay, o sea, es patilla. Es sandía, o sea. Es sandía. O sea, es sandía. O sea, es sandía. Exacto. Sí, yo creo que es por ahí, ¿cierto? Sí. Pero conocido en el barrio popular como patilla. En la tienda de barrio, allá donde le venden usted el pedacito por mil pesitos. O sea, por un cuarto de dólar. Así, la cortadita. Besi tiene patilla. Exacto. Y cortadita, sí. Porque aquí se le dice besi a todo mundo. Vamos, uno, dos y tres. Uy, la sandía cambia harto el sabor, amor. Te cuento. Vamos a limpiar. Pero vuelve y pica. Me picó. Es que con las frutas no ácidas se siente diferente. Con las frutas ácidas como que... No, no es que pique, se siente más la sal. Yo siento más salado. O como con limón. No sé si tenga limón, pero yo lo siento con más limón que otra cosa. No, yo lo siento más salado. Ah, ojo. Yo sé que usted va a decir, ese tajín es de acá. Vean. Sí, sí, sí. Es propio, propio mexicano. Propio mexicano, chicos. Este lo abrimos de los dulces mexicanos que trajimos. Sí, propio, propio mexicano. Directamente vean. Para que ustedes sepan. No es nada. Es de allá puro. Ay, Dios. Me voy a volver adicta a comer la fruta, sin amor. ¿Vale? ¿Esa era la idea? No puedes decir eso porque trajimos un tajín muy pequeño. Compramos después otro. Bueno. ¿Qué tal? Sí, lo mismo. Es que la cosa es que para mí estoy experimentando unos sabores diferentes. Uf, qué rico. Porque para mí la patilla o sandía es dulce. El echarle o agregarle el tajín, entonces pone salada. Entonces quedó como... ¡Bum! Pero deliciosa, así está. O sea, en todas las... Me ha pasado lo mismo. En la patilla, en el mango, en el pepino. Me cambia el sabor. Entonces mi cerebro como que dice... ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Pero está en las cuatro espectacular. Delicioso. De verdad que sí es rico. De verdad que sí es rico. O sea, no es nada, nada, nada feo. Bueno, por último... Bueno, nos vamos con la piña en una. Espérate, no. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde está la piña? ¡Oh! ¿Y la piña? Allá atrás. Se escondió. No quiere. Se cambió la iguena de madre. Que la cortemos, pero tranquila. Tranquila, mi muñeca, que tú no eres. Entonces, venga, la cortamos así. Uy, porque es chiquitico. Vente yo, bebé. No, dale tú, sí. Porque yo la corto aquí en la casa. Casi siempre. Sinceramente, sé que la corto. Yo no pelo las piñas. Tengo un cuchillo así de grané para llegar y... Sí, a mí... Él compra piña y yo le digo... Mi amor, tú la pelas sin albur. Y yo le digo... Visto, mami. Mi amor, te la pelas. Te la pelo sin albur. La piña está hablando de la piña. Eso te sonó con mucho albur, Jimmy Alberto. Estoy hablando de pelarte la piña. Eso estamos hablando, amigos. Escríbanos ahí. Jimmy dijo que se sal sin albur pelando la piña. Y te la peló. Déjame, yo te la acabo de pelar bien sabroso, mira. Entonces, mis amigos, ya que aquí ya la tenemos pelada, vamos a cortar un pejito de piña por este lado. Acuérdate, bebé, la prueba de calidad. Primero la piña solita para saber... Si está así o está dulce. Vamos a ver cómo está. A ver, piña. Dulce. Ah, no puedes decir que no está dulce. 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 Buenísimo. Dulce, dulce, dulce. Es que me miren esta piña. Deliciosa. Espectacular. Brutal. A ver, dale. Sí, 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 sí. Pero con tajín, bebé. Toma. Vamos a ver, mi tajincito. Uy, miércoles. Se me fue la mano. No es picante, entonces tranquilo. Bueno, va. One, two, three. Me encanta. Me encanta. Ay, no. ¿Por qué trajimos un tajín tan pequeño? No. No sabemos qué decir, chicos. Yo quedé enamorada del tajín. Es muy rico. Es muy rico leche. ¿Sabes qué pasó? Es que le eché harto y me fue el polvito por la nariz. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces me ganas hasta estornudar. Es muy sensible con el tema de la... Sí, es como así... Riñites, lo que se dice. Amigos, de verdad, me pareció lo mismo. O sea, lo que he hecho en todas las frutas me pasa exactamente igual. Es muy rico porque le da un sabor especial a la fruta. O sea, sabe delicioso. Me lo eché otro poquito, pero... Aparte que la fruta es deliciosa. Pero mi cerebro está en conflicto. Bueno, la verdad es que lo pruebo. Queda como... ¿Y por qué la piña sabe a esto? Está rico. A mí me gustó. Realmente no sé... No sé qué decirles cuál me gustó más. Porque de verdad que todas están muy ricas. Uy, pero chicos, de verdad. Les puedo decir que este de los productos que hemos comprado también se merece sus 10 puntos. Amigos. ¿Cuánto le das tú? No, 10. Realmente... 10 puntos. Es muy rico. O sea, muy rico. De verdad sí es rico. O sea, no les he sido mentira. Delicioso. Lo que pasa es que yo estoy aquí, mi cerebro está como... ¿Qué? ¿Te pasa, bro? ¿Sabes qué pasa? Pues me encanta porque algunos... Muchos nos han dicho que como que se sienten... No ofendidos, pero como que se sienten como tristes de que en otros lados del mundo solamente conozcamos a los mexicanos porque solamente creemos que comien comidas picantes. Y con eso nos damos cuenta que de verdad ustedes tienen muchísimas cosas que no son picantes y que son deliciosas. ¿Sí? O si pica. Nosotros ya estamos acostumbrados. No, yo no las sentí picantes. Y realmente no tienen ni gota de picante y me encanta. ¿Sabes qué quiero pedirles a ellos? Amigos, ustedes que están allá. ¿Qué más se puede comer con esto? Ay, sí. Por favor. O sea, decimos las frutas, pero... Ay, miren, pueden comer esto, esto y esto porque pronto... Eso, pan, arroz, en pollo, no sabemos. No tenemos ni idea. Exacto, porque no queremos de pronto ser como loquillos y charle a todo. Y dirán, no, no hagan eso, no echan burros. Entonces, eso es, amigos. ¿Qué tal a la carne? Eso... A la carne. Eso de chelé. ¿Qué tal sepa rico? Pues la verdad, no sé, si eso te lo sepa de para carnes, no sé, no sé. Pero claro que con el sabor que tiene, no sé qué tal. De pronto al pollo, yo creería que de pronto sea una buena pechuga. No lo sé, o al pescado, o tal un salmóncito encima. No sé. Amigos, gracias por vernos. Chicos, gracias. Espero les haya gustado este video. Déjenos un like, déjenos sus comentarios. Y nada, amigos, gracias por ver este videazo. No se los olvide, ya pronto viene el próximo video y los estamos viendo para un próximo video. Tajín, tajínzoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!